Laura Huemansin, muy buenas noches, pues ya estamos en el final de la primera edición del Festival Internacional de San Cristóbal de las Casas y conmigo se encuentra Marina Stabenheim, que forma parte del comité organizador de este encuentro cinematográfico. Marina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, buenas noches a todos. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño balance de lo que ha sido esta primera edición. La verdad es que la hemos pasado sensacional. Ha tenido un poquito sus altibajos, ¿no? Pero ¿cuáles serían como esos puntos que hay que apretar para el siguiente año? Yo, antes que nada, deseo que me sigan invitando el próximo año. Bueno, yo deseo que haya un siguiente festival, la verdad. Creo que se han sentado las bases para un encuentro cinematográfico de primer orden, que será la idea. Esto ha rebasado todas las expectativas que teníamos, sobre todo en términos de audiencia. La gente ha llenado las salas. Digo, para mí es maravilloso caminar por las calles de San Cristóbal y ver como hay colas para entrar a las funciones. Y la gente está consultando las carteleras y se acerca a ver las películas que se ofrecen. Y generalmente sale de las películas contenta y con ganas de ver otras, ¿no? Que yo creo que para quienes hacemos cine o para quienes contamos historias o para quienes están involucrados incluso en la organización de este evento, pues no hay mejor recompensa que eso, ¿no? Que es la audiencia. Lo que sí sucedió aquí en San Cristóbal de las Casas es que hubo una comunión entre los invitados, ¿no? Los cineastas, actores, directores, productores, la prensa, ¿no? Y además el público. Eso se da muy poco, ¿no? En cualquier otro festival. Aquí de pronto te sentabas a comer con los realizadores, con los productores. En Mocosta Gabras lo veías caminando por las calles. Ha sido sensacional y ojalá no pierdes la esencia. ¿Cómo van a ser para que eso no suceda? Es difícil, ¿no? Porque el festival, por esta primera edición, pues se espera que crezca, ¿no? Pues, mira, no sé si se espera que crezca. Yo lo que sí espero es que se mantenga y se consolide. Y yo creo que en el espíritu que animó desde siempre la organización del festival, estaba la idea de hacer un encuentro, pues no íntimo, pero sí un encuentro pequeño, una oportunidad de ver películas, de invitar gente que pudiera venir a hablar de las películas. No se presentaron películas, no se presentaron películas, no se presentaron los ideadores. Yo creo que eso es muy importante. Y sobre todo, pues generar una reflexión, un debate, un diálogo, ¿no? Ya lo decíamos hace algunos días cuando platicábamos antes del festival. Nuestra idea es el diálogo, ¿no? Es poder tener al cine como un pretexto para conversar. Y la conversación se da no solo en la sesión de preguntas y respuestas después de la película, sino en una serie de debates y mesas de reflexión. Tú creabas un punto muy importante que justamente fueron las charlas, los foros, ¿no? El foro Kinoqui que es increíble, pero que quedó muy pequeño, ¿no? Pequeñísimo. Pequeñísimo, cabían como 50 personas. Yo creo que esa sede, sí habrá que cambiarla porque de verdad que estas pláticas fueron muy interesantes. Llegó muchísima gente y la prensa también se interesó muchísimo. Pues mira, sí y no, cambiarlas sí y no, cambiarlas sí quizás por el aforo, pero no porque yo creo que Kinoqui tiene un público que ha construido a lo largo de muchos años de trabajo independiente, de cine club, ¿no? Y pues es un aliado fundamental de este tipo de iniciativas. Yo creo que la, digamos, esta vocación que compartimos por formar audiencias, por formar un pensamiento crítico, pues es algo que hay que incluir, digamos, en la red de alianzas que necesita un festival, ¿no? Entonces, bueno, quiero pensar que la clausura va a ser menos complicada en ese sentido porque pues ya vamos de salida, ya hay pues un trabajo hecho con la propia audiencia y con la comunidad en San Cristóbal. Yo creo que ya el trabajo que se ha realizado en estos días y la cantidad de películas que se han visto y el tipo de películas que se han visto, pues habla por sí sola de lo que fue el festival. Pero la idea, pues es siempre de una clausura reconocer las películas, reconocer a sus creadores, ¿no? Se van a premiar las películas de la sección en competencia, que son ficción, documental y cortometraje. Y luego se va a ver una linda película para todo público que va a cerrar con broche de oro, espero, pues, el evento. Pues ya nada más me resta agradecerte mucho, Marina Sagenhagen, por su hospitalidad, por cómo nos han tratado de bien aquí en este encuentro cinematográfico. Qué bueno, pues. Y de verdad que les deseo que tengan una larga vida este primer festival internacional de cine San Cristóbal y Las Casas. Ojalá la tenga, yo creo que el equipo completo estamos convencidos de que así puede ser y yo creo que la respuesta que ha habido, como te decía, no solo de la audiencia, sino de los medios de comunicación, ustedes, la prensa que ha estado aquí cerca de esta iniciativa, los realizadores, todo el mundo está como muy gratamente sorprendido. Incluidos todos nosotros en el equipo, por una primera edición maravillosa, ¿no? Y llena de buenas sorpresas, ojalá se mantenga así. De ensueño. Bueno, yo me despido, Laura Wemansin, muy buenas noches. Y el lunes les tendré todos los detalles de los ganadores. Regreso las cámaras y micrófonos allá al Canal 22. Gracias. 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 Gracias.